genera tristeza, lógicamente, pero debe ser muy difícil para una persona como vos, que toda tu vida te dedicaste al fútbol, que toda tu vida estuviste entrenando al aire libre. El tema de la cuarentena, muy poquito tiempo después de retirarte, ¿cómo lo venís llevando? ¿Cómo lo vivís? ¿Has tenido algún pico así de bajón? ¿O por ahora venís tranquilo y bien? No, la realidad es que desde que me retiré nunca tuve algún bajón así importante, ¿no? Sí, extraño un poco, sí, o sea, todavía a la mañana me levanto como que me falta algo, ¿viste? O sea, no, profesionalmente por ahí fueron más o menos 23, 24 años, y entonces, bueno, 23 años era lo que veía, vos arrancaste en el 96 en Vélez. Claro, exacto, exacto. Ahí debuté en Vélez, exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, viste que uno arranca de antes, ¿no? Levantándote todas las mañanas tempranito, bien desayunando bien temprano para ir a entrenar, ¿viste? Sí, además es lo que sabés hacer, digo, ¡Ay, Mica, te ponen! Bueno, ahora vamos a hablar un rato con la gente, pero muy buenas tardes a todos, gracias por estarse uniendo del otro lado. Vamos a repasar bastante la carrera de Fabián dentro del fútbol. Y bueno, quiero volver un poco a eso, ¿no? Hay muchos deportistas que lo que dicen es que una vez que se retiran, sienten un vacío muy grande. Y hasta hay muchos que no saben qué hacer después. Ahora quiero que charlemos un poco de eso, pero contame primero y principal, bueno, hoy tenés 41 años, vos debutás en el 96 en Vélez. Sí. Y te retirás en Vélez. ¿Qué significa Vélez para vos? Ah, y justo se cortó cuando dijiste que sí y se cortó. Que sí, te preguntaba, vos arrancás en el 96, debutás en Vélez, terminás tu carrera en Vélez. ¿Qué significa Vélez para vos? Y mirá, hasta ahora yo siempre tiro la misma frase porque justo antes de retirarme estaba haciendo un cálculo, ¿no? Sí. Yo debuté en el año 96, estuve 23 años, en realidad un 21 años y medio en Vélez, porque estuve un año y medio viviendo en México, que fui a México. Claro. Entonces, hoy tengo 41 años, yo digo, bueno, estuve 21 años y medio en Vélez, y en mi casa quiere decir que estuve 20, o sea, estuve más tiempo en Vélez que en mi casa. En Vélez que en tu casa. Claro, viste la cuenta que me da hoy en día, ¿no? Con 41 años, y entonces yo digo que, viste, todos los jugadores, o la gran mayoría, cuando se siente muy identificado con un club, dice, esta es mi casa, viste, esta es mi segunda casa y demás. Y uno lo dice, más que nada, porque, no por vender humo, sino porque uno se siente cómodo, porque realmente te sentís como en tu casa. Yo llegué en el año 96, yo tengo una historia media particular, que yo en el año 93 me vine a probar a Vélez. Se están sumando y todo, bueno, te van poniendo cosas muy lindas, cosas lindas a todos. Gracias por ir, por todo. Contame, vos venís de Mar del Plata, te venís a probar a Vélez. Exacto, me vine a probar en el 93. Y no quedé, no quedé porque, bueno, no tuve la posibilidad, la categoría estaba muy bien, y me fui a Mar del Plata. En el medio, bueno, obviamente intenté otras pruebas, y después que yo vengo de un mundial, yo fui a jugar el mundial sub-17 a Ecuador, en el año 95. Cuando vuelvo de ese mundial, yo tenía que volver a Kimberley de Mar del Plata, y ahí es cuando Julio Santella, que es el profe de Bianchi, pregunta por mí, porque sabía que yo era de Mar del Plata, y dice, no, está en Kimberley de Mar del Plata. Entonces Julio habla con Bianchi y le dice, bueno, probamos a este pibe que es de Mar del Plata, que viene a un mundial, a ver si lo podemos llevar a Vélez. Y entonces Carlos le dice, bueno, traelo, ahí viajo yo de Mar del Plata a Nicochea, porque en principio, en enero del 96, estaba naciendo la pretemporánea de Nicochea. Bueno, ahí estuve entrenando, viste, estuve más o menos 10 días, y al último día Carlos me avisa que me trae para Buenos Aires, viste, que quede, digamos. Entonces, bueno, ahí, bueno, viajamos, vuelvo a Buenos Aires con todo el plantel y demás. Yo estaba muy ilusionado, viste, muy ilusionado por eso. Encima me estaba viendo Carlos Bianchi, tenía una presión extra. El Virrey. Donde había ganado todo. Exacto. Entonces, bueno, justo, nada, yo sabía que era mi momento, sabía que ahí era donde me tenía que destacar, y bueno, por suerte pude hacerlo, Carlos obviamente me trajo, y bueno, y ahí empezó mi travesía, ¿no? Por esta gran institución, donde me pasó todo muy rápido. En el medio pasa algo que, cuando Carlos dice, bueno, venís para Buenos Aires, Carlos avisa a los dirigentes de Beberes, llega un pibe, categoría quinta, que va a vivir en la pensión, ¿no? Entonces los dirigentes dicen, pero Carlos, en la quinta ya no hay más cupo, el cupo está completo. Claro, claro. Entonces Carlos le dice, bueno, ¿y en la cuarta hay? Sí, sí, en la cuarta hay, bueno, ponelo a la cuarta. Entonces, claro, yo llegué a Beberes, y como que, yo haría un año en realidad, yo tenía que venir a la quinta, por esta situación, llego a la cuarta. Claramente porque era Carlos Bianchi, ¿no? Porque si era otro técnico, pues le decía, no, no, él es quinta, y si no hay lugar a la quinta, no puede venir. Digo yo, ¿no? Pero como era Carlos, bueno, sí, Carlos, lo ponemos en la cuarta. Entonces, ahí cuando llego, empiezo a entrenar con Osvaldo Piazza, y hice casi todo, casi todo el año, digo, en la cuarta división, Piazza a mitad de año agarra el plantel profesional, agarra la primera, y el 17 de noviembre pone un equipo alternativo, y ahí es cuando Osvaldo me hace debutar a mí en primera. Y bueno, nada, la verdad que, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo que los dos gemelos se me acalambraron, no uno, los dos y a los 15 minutos del primer tiempo, ¿viste? 15 del primer tiempo, ¿eh? Los nervios, la ansiedad, estaba cumpliendo el sueño, ¿viste? Tantos años, ¿viste? Y yo me probé a Gambele, me probé en Lanús, me fui un año a Rosario, un equipo que se llama Renato Cesarini, y bueno, siempre tuve la ilusión de jugar en primera, ¿viste? Como un chiquito le preguntás, ¿cuál es tu ilusión de jugar en primera, viste? Y que le gusta el fútbol. Además, viste que generalmente las personas terminan como de ver al futbolista, lógicamente, en la cancha, o haciendo un gol, o en su mejor momento, pero cuánto camino recorrido, cuánta agua debajo del puente hay para realmente llegar a eso. A veces yo me enojo un poco, te soy honesta, no solamente en el tema del deporte. Digo, hay tanto esfuerzo para que uno pueda realmente llegar a cumplir sus sueños, tantas cosas recorridas, tanto camino, que cuando ves que o los insultan, o le dicen, eh, el pecho frío, no sé qué, o esto, te indigna de verdad, porque creo que si uno realmente viese cuál ha sido todo el camino por el que ha pasado, ya sea un futbolista, un artista, etc., no sé cuánto se animarían a eso, a dejar su casa desde tan chico, a irte a vivir una pensión, a probarte acá, a probarte allá. Entonces, imagino que debe haber sido para vos ese día del debut. Mirá, se me pone a mí la piel de gallina, porque yo no tengo nada que ver con con el fútbol, pero imagino eso, ¿no?, como lo que debe ser debutar en un equipo tan grande y en la situación en la que debutás. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Eh, tenía 17. ¿17 años? Sí, tenía 17, sí, sí. Yo me fui con... No, a los 16. Yo con 16 años me fui, estuve viviendo un año ahí en Rosario, en este club que se llama Renato Cesarini, en la pensión, y al año siguiente es cuando vengo a Vélez. Y... Sí, la verdad que no, no, uno no reniega de lo que logró, porque obviamente, gracias a Dios, me ha tocado vivir momentos muy lindos a lo largo de toda mi carrera, deportivamente hablando, ¿no? Sé también de muchos que han hecho muchísimo sacrificio y que por ahí no se han tenido en cuenta o por ahí terminan yendo a otros clubes, otros que les van mucho mejor y terminan yendo a Europa. Hay de todo, en realidad. El esfuerzo, la realidad es que lo hacemos todos, cada uno lo que le gusta, ¿no? Y lo que puede también. A mí, yo tuve la oportunidad de poder jugar al fútbol, que era lo que me gustaba, entonces, bueno, en ese momento donde estás debutando, en un estadio como el de Vélez, ¿viste? Lo que es la cancha y la gente y entonces es como que se me estaba cumpliendo el sueño. Es la realidad, ¿viste? O sea, y uno hace cuenta, obviamente, no todos saben lo que vivió uno. Yo, la verdad, que tuve una muy linda infancia y en Mar del Plata muy familia, una familia muy futbolera. Siempre me acompañaba a la cancha mi viejo. Son muy unidos, además, ustedes. Son una familia súper unida. Sí, somos muy unidos. Siempre me acompañaba a mi viejo a los partidos. A veces, cuando no podía a mi viejo porque laburaba, me acompañaba a mi abuela y mi vieja se quedaba con mis hermanos. O sea, como que, la verdad que siempre tuve la compañía de mi familia, ¿viste? Mucho apoyo de tu familia. Sí, mucho. Siempre, sí, siempre, siempre. Entonces, uno cuando te sentís consagrado, ¿viste? Debutás en primera y te sentís consagrado y decís, bueno, cumplí mi sueño, ¿viste? Y ahí empezás a, cuando termina el partido, ahí te cae la ficha y por ahí estás toda la noche despierto, ¿viste? Y los mensajes de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos. Y vos no parás de agradecer también, porque la realidad es que estás cumpliendo un sueño que hubo muchos detrás de ese, que hicieron lo posible para que uno tenga ese sueño. Y la verdad que, bueno, es una satisfacción muy linda. Obviamente, para lo que es una carrera de un futbolista es recién el inicio, es el inicio de algo, ¿no? Después hay mucho corrido por recorrer, pero la realidad es que ese es el momento donde sí llegué, ¿viste? Donde decís, claro, acá, este es el inicio. Sí, claro. Exacto, exacto. ¿Cuáles fueron tus mayores, cuáles recordás como tus mayores logros dentro de lo que ha sido tu carrera deportiva? ¿Hay uno que se te venga a la mente y que digas, este lo recuerdo con una alegría? Por más que tengas varios, ¿uno en puntual que digas, este lo recuerdo con una alegría inmensa? Y hay dos que siempre se me vienen a la mente. Uno es el campeonato que ganamos en Malasia, la selección sub-20 de Malasia, ese es el primero, siempre se me viene, porque fue mi primer título y más con la selección argentina, ¿viste? Que tiene un sabor especial y demás. Y bueno, el campeonato del 2009 también, cuando ganamos ahí el campeonato en el Amalfitán y con otro huracán. Esos fueron los dos momentos que siempre, cada vez que me preguntan de algún momento lindo que me haya tocado vivir en el fútbol, me salen esos dos. Esos dos son como los que se te vienen primero a la mente, siempre. Sí, tal cual. Y alguna anécdota, tengo varias preguntitas igual para hacerte, pero siempre me dicen, pregúntale a Cubero alguna anécdota que sea muy divertida, ya sea con un compañero, con un entrenador o algo que... Mirá, acá me preguntan, acá me preguntan ¿cuál fue? Mi hermano, ¿cuál fue el mejor jugador con el que jugó? Vamos a ver qué se pone, la gente va a ir saludando. Vanca la gente, vanca. Sí, está la... Ahí está la gente de la Peña de Barcelona que hoy justo le mandé... Sí, porque les mandé un audio justo hoy a la tarde, no sé si él lo habrá escuchado o por ahí escribe por eso, pero un saludo grande para todos los que se están conectando. Un beso para todos. ¿Cuál fue el mejor jugador con el que jugaste? Es complicado en realidad, ¿viste? Porque lo que te digo, en la Selección Sub-20 había monstruos, por ejemplo, como Aymar, Riquelme, Samuel, Cambiazo, era un equipo escalón y, ¿viste? Un equipo de estrellas porque obviamente era notorio, ¿viste? La calidad de esos jugadores. Y después en Vélez, bueno, imagínate, jugaba con Chilaber, con el Turco Azat, con Prato, con... Sí, sí, prácticamente casi toda la historia del club, ¿no? Y la verdad que estoy... Ah, ¿viste? Uno, cuando llegás al final de tu carrera sentís esa satisfacción de haber podido compartir vestuario, canchas, concentraciones, con este tipo de gente histórica dentro del club, la verdad que me siento un afortunado porque me preguntan quién me trajo a Vélez y yo digo me trajo Bianchi a Vélez, ¿viste? Y me dicen y fui, lo conociste a Chilaber, concentré con Chilaber, ¿viste? O sea, con el Beto Camps, con el Turco Azat, el Flaco Pelegrino, ¿viste? Hoy en día es técnico del club, Cristian Bacedas, fue compañero mío, fue manager, y técnico. Tenés todo súper... No, sí, bueno, sos muy agradecido, se nota mucho... Siempre. Sí, 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 sí. Sos muy, muy, muy querido, muy querido. Fue el mejor jugador porque eso ya... Además coincido con vos en que es muy difícil decir eso. Elegir uno, ¿Tenés alguna anécdota, algo que recuerdes como muy divertido o como lo que tengas ganas de contarnos, de contarle a la gente? Vamos saludando a todos, hola a todos, Mario, Ori, Ari, bueno, Vani, gracias Fabi, te ponen de parte de la Peña. Todos. Sí, sí, están ahí firmes. A Juan TV les ponen por ahí. ¿Tenés alguna anécdota que recuerdes con algún compañero o con algún entrenador? Te amo. En realidad, tengo un montón, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, de mi forma de ser he dado tantas notas, ¿viste? Y demás, tantas charlas que las anécdotas las he contado, creo que todas. Todas. Pero hay un par de, sí, exacto, hay un par de anécdotas que me gustan, algunas son serias, otras no, pero bueno, siempre me recuerda mucho las anécdotas con Gareca, ¿viste? Porque Gareca tenía eso de un técnico muy cabulero, ¿viste? Tenía sus cámaras. Él me lo dice que no, él me dice, no, yo no era así, no era así, pero bueno, tengo una gran amistad con él, por eso siempre cuento tan suelto las cosas, ¿viste? Pero bueno, con Ricardo le tengo un gran aprecio, un gran cariño y hemos vivido momentos muy lindos juntos, ¿viste? Sí. Puedo contar anécdotas más viejas, ¿viste? Pero bueno, voy a contar esta... Lo que tenga ganas vos, el pite libre y contar lo que tenga ganas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando a Ricardo no le gustaba el color verde, ¿viste? En el vestuario. Por un tema de él, ¿viste? O sea, a mí el color verde me cae mal, me da mala vibra, traten por favor, decía, dentro de sus posibilidades no usen nada verde. No usen verde. Claro. Yo era el capitán, entonces ya medio cuando veía alguna remera le digo, che, esta remera mañana la traigas, ¿viste? Para no, para no, ¿viste? No genera complica. Eso a nadie, claro. Cuando se... Dentro de un vestuario esto pasa mucho, ¿viste? O sea, vos cuando conocés a tus amigos y no haces cosas que a tus amigos no les gustan, ¿viste? Por un tema de armonía, un tema de, bueno, nosotros ahí trabajamos juntos, estamos mucho tiempo juntos, muchas concentraciones, entrenamos, todo, bueno. Entonces, siempre se genera este tipo de vínculo dentro del vestuario, ¿viste? Vos ya los conocés a todos, ya sabés qué le gusta a cada uno, qué no le gusta a cada otro, ¿entendés? Entonces, vos sabés que hay jugadores que no les podés hacer jodas porque no les gustan, hay otros que lo toman mal, otros que sí, bueno, más o menos ahí nos conocemos todos. Entonces, uno de los temas, obviamente, donde yo ahí plantaba bandera era, muchacho, verde no, ¿viste? O sea, no es que sea por chupamedia al técnico, sino porque siempre me gustó que el vestuario sea lindo, el vestuario, ¿viste? En ese sentido. Tema horario, tema de no faltar el respeto a nadie, ¿viste? ¿Por qué esto que te digo? Convivimos todos. Entonces, bueno, siempre verde no, verde no, verde no, hasta que un día viene Gago, la primera vez que viene Gago a Vélez, ¿no? Sí. Y cae Fer, claro, cayó con sus botines, él tenía botines adidas, y claro, eran verdes. Entonces, Fer se pone a, se empieza a cambiar en frente mío, yo ya lo conocía a Fer de antes, y yo ya me la veía venir. Él no sabía esto. No, 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 él no sabía esto. No sabía nada, no, no, él no sabía nada, él llegó, se empieza a vestir, saca su botín, le pone su botín, y yo dije, uy, verde, yo, qué la puta, que lo parió, qué pilón. Entonces, yo me empecé a vestir, ¿viste? Me empiezo a cambiar, y nosotros tenemos una puerta que, nada, la puerta del vestuario, el vestuario es de los jugadores, el técnico está en otro lado, pero bueno, se ve que alguien le dijo algo, algún colaborador o algo, y me miro de riojo, y Ricardo estaba parado en la puerta, digamos, del vestuario, y me dice, vení, vení, dije yo, la botina verde, era obvio. Entonces, cuando yo encaro para ir, lo miré, y ya me iba riendo yo, ¿viste? y me dice, ¿qué te reís? Y ya sé, Ricardo, ¿qué querés que le diga? Le digo, ¿viste? ¿Qué querés que haga? Y dice, andá, decíles, ya sabés cómo es decirle. Nada, 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 decíle, decíle el tema verde, ¿viste cómo es? Bueno, entonces me debo y de vuelta, lo encaro Fer, le digo, che Fer, mirá, no lo tomes a mal, pero ves el vestuario, le digo, mirá, no hay nada verde. Nada verde. Claro, y él mira los botines, ¿viste? Le digo, sí, mirá, no lo tomes a mal, pero el técnico, no le cae bien el color verde, y es un tema, no jode con nada, pero lo único que no quiere es, no haya colores verdes en el vestuario. Y me dice, Fer, me dice, bueno, decíle al técnico, que si me paga lo que me paga Adidas, por usar estos botines, yo no los uso. No los uso, claro. Claro, entonces le digo, no me contestes así, Fer, le digo, yo te vengo a transmitir nada más algo del vestuario, claro. Y Fer me dice, no, te estoy jodiendo, me dice, te estoy jodiendo. Le digo, mañana los cambios, no te hagas problema. Y bueno, y ahí quedó la anécdota, ¿viste? Entonces, ese día sale Fer a entrenar con los botines verdes, porque ya lo había traído. Y fue una mañana, no sé lo divertido que estuvo. Porque claro, yo le dije, Ricardo, mirá, ya está, mañana trae otros botines, le digo, pero esta mañana, bancá el color verde, ¿qué va a ser? ¿Viste? No tiene otro. ¿Y qué se contestó? Y me decía, es Gago, ¿no tiene otro par de botines? Vos me estás diciendo, Fernando Gago tiene un solo par de botines, y me decía. No, no te creo. No, fue una discusión, al final terminamos medio discutiendo con Ricardo, por culpa de los botines verdes, ¿viste? Pero bueno, la realidad que... ¿Y la idea de entrenamiento, por lo menos? Sí, sí, es que es imposible que Fer no haga bien las cosas, ¿viste? O sea, ya todos sabemos lo que es Fer, ¿eh? nada, puede jugar en OJ, que hace las cosas bien. Ahí te pones, Fere es crackado, ¿viste? Fere es crackado, ¿viste? Sí, no, ese jugador ideal para tener un equipo, ¿viste? Y la verdad que fue una anécdota muy graciosa, porque bueno, con el tema verde, tengo mil anécdotas para contar, ¿viste? Pero bueno. O sea, que el verde ha sido como un antes y un después en tu vida, viene, te dice, y es como, ya la cabeza va en eso. Es que los teños tienen esas cábalas, ¿viste? Le voy a contar una con Ruso, ¿viste? También. En el 2005, nosotros salimos campeones, ¿viste? Entonces, siempre nos juntamos a ver un video, donde el técnico empieza a mostrar las jugadas del equipo que vamos a enfrentar, y ahí obviamente se arma y se planifica, ¿viste? Cómo ir a jugar el partido. Entonces, bueno, empezaba, ahí entre el grupo de los últimos, y Miguel me dice, Poroto, apagá la luz. Entonces voy, apago la luz y me siento. Bueno. Pasó la concentración, vamos a la cancha, ganamos, ¿viste? Nos fue bien, ¿qué es esto? Pero bueno, concentración del fin de semana siguiente. Vamos todos de vuelta a la sala de video, y yo me siento, y cuando está entrando el último, me dice, Poroto, anda a apagar la luz, me dice, ¿viste? Bueno, le digo, yo me levanto y voy a apagar la luz. Apago la luz, vamos a jugar de visitante, ganamos. Bueno, llegamos al fin de semana siguiente, lo mismo, ¿viste? Exactamente lo mismo, me voy a sentar, yo dije, este me va a mandar a apagar la luz. Ah, que me va a apagar la luz. Sí, sí, Miguel agarra y me dice, Poroto, anda a apagar la luz. Yo dije, Miguel conmigo. Después, en el vestuario, me hacía poner música a mí. Yo ponía música, sí, sí, a él le gustaba la música electrónica, yo traía un CD, de, no sé si era verano, verano 2004, creo que era, ¿viste? Sí. Y ponía el CD verano 2004, y había un par de temas que a Miguel le gustaba, y Miguel, Poroto, ponete el tema, ponete el tema, me dice, yo ponía siempre el mismo tema, ¿viste? Y bueno, eran sus cábalos. se estaban hinchados al mismo tema. No, no, sí, sí, era así, pero era gracioso el tema, ¿viste? Bueno, y un día vamos a la concentración de vuelta, entonces, antes de ir a la sala de video, el gato César, agarra y me dice, andá, sentate que apago la luz yo, me dice, ¿viste? Entonces, claro, empezamos a entrar, me senté, Miguel sentado, esperando, cuando entra el gato, encara la luz, ¿viste? El gato César, y le dice, gato, le dice, Miguel le grita, gato, ¿dónde vas? Jati, chaval, pelota, vení, sentate acá, le dice, y ahí me dice, poroto, anda, no, así, y ahí al toque me dijo, poroto, anda para la luz, dale, dale, me decía, ¿viste? Entonces me levanté, bueno, ¿qué le vas a decir, viste? Claro, todo terminó jugando a favor, no podías decir absolutamente nada. No, nada, 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 pero bueno, la verdad que, ellas son una de las cosas lindas que tiene el fútbol, los técnicos, los técnicos son muy personajes, muy personajes, la verdad que, ¿y los futbolistas en sí, tus compañeros cabuleros? Sí, hay algunos que sí, hay algunos que se bañan siempre en la misma ducha, por ejemplo, el Loco Abreu, el Loco Abreu tenía como un santuario, ¿viste? Yo coincidí con el Loco Abreu en México, en la canillera tenía estampitas, tenía rosarios colgados, siempre lo mismo armaba, ¿viste? Armaba todo de su locker, y ya salía a jugar partido, era su cabalas, pero bueno, cabalas, la mayoría tiene cabalas, ¿viste? La mayoría. Increíble, la verdad que cuando te ponés a pensar, decir, pensar que todo, esto hacen, bueno, bueno, pará, sin ir mal lejos, este Rafa, Nadal también, bueno, eso te iba a decir, viste la media de Nadal, tanto se va como a la media, el calzoncillo, y bueno, Dios mío, está lleno de un millón de tics, sí, sí, son costumbres, viste, bueno, pará, yo ese tema, obviamente, nosotros tenemos un psicólogo ahí dentro del plantel, entonces siempre le decía, las cabalas, ¿qué cabalas? digo, son las condiciones de uno, me dice, no, lo que pasa justamente, hay gente que se siente más seguro haciendo eso, y son formas, viste, son maneras, por ahí vos te, claro, empiezan a saltar en una pierna, hacen como tres pasos en una pierna sola, sin ir más lejos, creo que Román lo hacía, viste, bueno, son cabalas, qué sé yo, alguno se siente más cómodo haciendo eso, y eso lo llena de confianza, y es, está bien, está exacto. Está perfecto, está perfecto, además creo que digo, una cosa son ustedes, que son todas personas públicas, pero me parece que todos, hasta la persona que yo que se va en busca de un trabajo, y viste, antes de entrar a la reunión de trabajo o algo, también, tiene un millón de cabalas, pues lo escucho en un montón de personas, y de alguna forma ustedes son, una representación de lo que terminamos haciendo todos. Exacto, exacto. Es una realidad. Es así, es así. Mirá, Fabi, me preguntan por acá, jugaste hasta los 40 años, ¿cómo te cuidaste a lo largo de los años, con temas físicos, temas lesiones, cómo ha sido eso? Además, estás impecable, digo, hoy tenés 41. Sí, hoy tengo 41, yo siempre digo que el tema de las lesiones, más allá de que uno tiene que tener, obviamente, los cuidados, es cuestión de suerte también, ¿viste? He tenido jugadores, compañeros que se han cuidado muchísimo, y han tenido muchas lesiones musculares, ¿viste? Bueno, dango, residencia del cielo, un tipo, es exactamente impecable, y la verdad, el flaco Nani, ¿viste? El flaco Nani, un pibe que se cuidó siempre a rajatabla, y también ha tenido muchos problemas de rodillas, de cartílago, pues bueno, por ahí te cuidás, pero sos una persona que sos descoordinado. Yo siempre me cuidé con el descanso, me cuidé mucho en la alimentación también, nunca fui un tipo de ir al extremo, ¿viste? Yo me he comido los asados, he comido frito, he comido lo que, de todo, porque obviamente somos seres humanos, y tenemos una vida, ¿viste? Hay una frase que te dicen que, en el fútbol siempre, tenés tiempo para todo, ¿viste? Sí, y eso quiere decir lo mismo, ¿viste? O sea, por ejemplo, yo tenía cumpleaños de mis amigos, que festejaban el cumpleaños, no sé, en un boliche, y se quedaban hasta las 6, 7 de la mañana, y yo me quedaba hasta las 12, y me volvía, porque el otro día tenía que entrenar, o iba a comer, y digan, muchachos, salgan ustedes, yo mañana tengo que entrenar, bueno, así, en un montón de situaciones, porque obviamente yo sabía, que para jugar al alto nivel, que requiere esta profesión, y te tenés que cuidar, ¿viste? No puede dar de ventajas, porque... ¿Pero encontrabas el equilibrio vos? ¿Qué sé yo? Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el caso, te doy un ejemplo, que Zárate se lleva hasta su propia viandita, con la comida, a un restaurante donde va, para tener, para cuidarse como muy, muy al extremo, vos nunca. Sí, no, no, eso no, no, tan al extremo no, no, tan al extremo no, no, sí, eso te lo da la experiencia, ¿viste? O sea, el hecho de haber estado tanto tiempo en un plantel, o si sos joven, también podés preguntar, podés consultar, hoy en día hay nutricionistas, también dentro de los planteles, y demás, y uno tiene que consultar, tiene que aprender, yo la verdad que todo lo que hice, lo hice por puro aprendizaje, de los profes, de los médicos, y demás, que en algún momento te recomiendan, vos vas viendo, vas averiguando, y bueno, si querés jugar al alto nivel, tenés que cuidarte en todo sentido, pero te digo, nunca fui a hacer, pescadito con verduras, ¿entendés? Y listo, no me voy a pedir, una ribs, por ejemplo, ¿viste? Pero, ¿el postre lo comías? No, 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 ganamos, estamos bien, y el domingo al mediodía, voy a comer una parrilla con mi familia, a festejar y todo, y me como un flamisto, ¿viste? Totalmente. La realidad es esa, pero en domingo, no me lo como un jueves, cuando sé que el sábado juego, ¿entendés? Pero, pero te costaba, qué sé yo, ¿viste? Que siempre hay, hay, hay futbolistas que dicen, que les cuesta una barbaridad, y que bueno, que lo hacen lógicamente, porque es su profesión, etcétera, a vos se te nota como que es algo que, ha sido como más relajado, no sé si... No, lo que pasa, lo que pasa es que es un hábito también, ¿viste? Es un hábito, es un hábito y vos lo tenés que tomar, no solo para, para el rendimiento deportivo, sino para la vida también, ¿viste? Sí. El hecho de, yo me he acostumbrado de, por ejemplo, cuando ya arranqué mi carrera profesional, a no comer frito, no tomar tanta gaseosa, no comer pan, ¿viste? Te vas acostumbrando porque, vos no querés dar ventaja, ¿viste? Sí, totalmente. Entonces, es tu trabajo, y uno en su trabajo, obviamente, tiene que cumplir, entonces, bueno, uno trataba de estar siempre al 100%, que es como siempre se dice, que está al 100%, pues, eso es un deporte de competencia, no solo competís con los rivales, sino también competís con tus propios compañeros, que se quieren ganar un lugar dentro de los 11, y claro. vos nunca podés regalar nada, ¿viste? Esa mentalidad la tenés que tener, para progresar, ¿viste? Y nosotros, lo que te digo, es un deporte donde, vivir el resultado, la verdad que uno, no podés dar ventaja, siempre trata de vos en nada. En nada, en nada, en nada. Y eso, lo que hace, viste, vos hace un rato me decías, qué puntual, ¿viste? Qué puntual. Ya el otro día también tuve una reunión con una directora del colegio, mis hijas, y me decían, qué puntual. Y bueno, estas son las cosas que te da el deporte, ¿viste? El tema del respeto al compañero, de ser puntual, de no faltar a las prácticas. Por eso, por eso también, digo, Fabi, hay una realidad que se habla mucho de que, de que al haber tantos chicos en la calle, se incentiva mucho a las canchitas de fútbol, a un montón de cosas, porque realmente el deporte hace que los chicos también no estén en la calle. Que tengan ese lugar, que aprendan valores, que aprendan respetos, que aprendan esto de que decís vos, cumplir un horario, etcétera. Entonces, hay una realidad, viste, que más de la sumatoria de un montón de cosas, lo que te hace a vos, entre comillas, triunfar. Digo, entre comillas, pues depende para lo que uno sea el triunfo. Digo, triunfar dentro de lo que hay en el equilibrio dentro de la comida, porque escucho muchos chicos, hombres, mujeres, que, que viste, que tienen como una obsesión con saber cómo se cuidan, qué comen, che, no tengo que comer, o por lo menos en tu caso. Sí, sí, no, no, yo no, la verdad que no soy nutricionista, pero, pero sí he aprendido cómo comer a lo largo de toda mi carrera, y, y eso es algo que a mí me sirvió, viste, si tengo alguna duda hoy en día también, lo sigo consultando, le pregunto a mi nutricionista, al medio, hoy a mí me sirve tirado hace ya un año, hace, bueno, casi un año, digo, seguís comiendo de la misma forma, te das más gustos, la realidad es que nunca fui una persona de comer muchas cantidades, digamos, viste, o sea, siempre comí de todo, pero no a explotar, viste, o sea, comer lo que necesito comer, nada más, y eso a mí me sirvió, me sirvió mucho, porque, más allá de que uno aprende a alimentarse bien, viste, y tenés que tener una dieta variada y demás, esto está bueno tampoco de ir al extremo, viste, porque, no te voy a mentir, después de un partido, y por ahí llegué a mi casa y me tomaba una latita de coca, viste, eh, además está bueno, se me viene a la mente, que tanto vos como Mika son muy deportistas, y viste que la pareja, eso está bueno, porque de alguna forma te acompaña y hace que, si uno es deportista, se acompañan, deben salir a entrenar juntos, etcétera, pero eso también está bueno. Sí, sí, está bueno, uno tiene que encontrar el incentivo, viste, totalmente, lo que te digo, nosotros, es nuestra profesión, pero en sí la gente en general, tiene que, por lo menos salir a caminar, viste, salir a caminar un poco, viste, tratar de hacer algún tipo de actividad, porque eso es bueno para la salud, viste, o sea, mi viejo hoy el día tiene, 70, no, tiene para el 50, mi viejo tiene 69 años, y tiene que salir a caminar, el médico le recomienda caminar, entonces, es fundamental, por lo menos, tener un poquito de ganas, y de voluntad, porque ese es un tema, tener el hábito de comer sano, y de entrenar, aunque sea un ratito, todos los días, es algo que efectivamente, hace que te cambie el humor, qué sé yo, un montón de cosas que realmente ayudan a la mente, así que bueno, yo coincido en eso con vos, que hay que incentivar a que la gente, se anime a todos los días, me preguntan por acá, qué aspiras en el futuro, seguir en el área de marketing, o enfocarte más entrenador, ahí leía bastantes comentarios, de gente que te preguntaba, si te gustaría ser DT de Vélez, o de algún otro equipo, o de la selección, decían también. No, no, hoy en día, no, si el curso técnico lo hice, me acuerdo en el 2013, creo que lo hicimos con el Pochitisúa, entonces íbamos al curso técnico, y la verdad que lo disfruté mucho, porque uno en ese momento, está con la adrenalina, cuando me retiro voy a ser técnico, eso es algo que lo tengo ahí, lo tengo latente, no es un proyecto que tenga a corto plazo, hoy en día estoy más para aportar en la... hoy en día, como te digo, estoy dándole algunas charlas a los chicos de la pensión, de las distintas categorías de liga, o de AFA, de futsal, a las chicas de fútbol femenino, de hockey, bueno, no sé, dando charlas y demás, porque... el tema de las chicas. Sí, 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 porque bueno, también es apoyarlas, están en una etapa muy linda, viste, de puro crecimiento, donde han hecho, la verdad que un campeonato extraordinario, y bueno, lástima que el tema de la pandemia redujo todo, y postergó todos los proyectos de todos en general, los agigantados, y Vélez está también a la altura, ¿no? de este crecimiento, así que... ¿te gustaría, porque pide un montón de gente que sea director técnico en algún futuro de Vélez? Sí, nunca se sabe, la verdad que nunca se sabe, pero sí, 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 posiblemente sí, posiblemente en un futuro me pueda alargar, pero... O sea, ligado al fútbol 100%, eso seguro. Sí, 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 porque es lo que a mí me gusta, viste, a mí me gusta el fútbol, ir a la cancha, seguir viendo los partidos, estar relacionado con lo que es el ámbito del fútbol en general, no solo del campo, viste, no solo, sino en la parte institucional también, me motiva mucho, viste eso. Fabi, ¿cuál fue tu experiencia con CEMEPLA? Nosotros, a la gente que está, a las personas que están acá, les contamos que yo estoy haciendo este vivo desde el Instagram de CEMEPLA, CEMEPLA es el centro médico con el que trabaja Vélez, y me gustaría saber si me podés contar un poquitito, si sabés también, porque capaz ese no es tanto tu área, pero, bueno, ¿cuál fue tu experiencia con CEMEPLA? Y si nos podés contar un poco qué servicios tiene. Sí, no, en realidad fue excelente, porque, bueno, tienen equipo de alta tecnología, viste, son siempre súper bien atendidos, yo hablo directamente con Iván, que es el dueño, y, obviamente, siempre me hace las gestiones ahí adentro, y, bueno, ellos, la verdad que ellos lo que hacen es toda la parte de estudios médicos a lo que son los empleados del club, lo laboral, viste, más allá de que, por ahí, también gestionan algún tipo de ambulancia para la Villa Olímpica, los partidos, y dan otro tipo de servicios, pero, bueno, lo más importante es que, ahí todo el sector laboral está bien cubierto con la gente de CEMEPLA, y la verdad que nosotros estamos, sí, sí, lo recomiendo, 100%, muy profesionales, y nos han atendido siempre de primera, y es una relación que ya viene con el club de hace varios años. Ya hace un tiempo, ya hace un tiempo, ¿no? Sí, sí, ya hace un tiempo, pero no sé bien la cantidad de años, exacto. Me han comentado que estás sorteando un buzo. Sí, 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 tengo el buzo para sortearlo. Escuchame, contale a la gente eso también, que todos quieren el buzo, ¿cómo es el tema del sorteo del buzo? Ah, el sorteo del buzo, no sé, habría que diagramar, a ver vos ahora, cómo querés que lo hagamos, y después obviamente la gente de CEMEPLA se va a encargar de entregárselo al ganador, así que va a hacer el sorteo, y bueno, cuando se designe el ganador. Para contarle a la gente que es un buzo de qué. Es un buzo de Vélez, con el escudo de Vélez, es un buzo de nuestra institución, y bueno, obviamente que después se van a comunicar con esta persona ganadora, por mensaje privado, y bueno, si querés que se lo autografío, se lo autografío, y ahí le ponemos la dedicatoria, para quien sea el ganador o ganadora, ¿no? Ahí te ponen, dame tu camiseta por otro, dice Cristian también, 10 puntos, los kinesiólogos de CEMEPLA. Bien. Bueno, lo que les contamos es eso, junto con Fabián, y con, te ponen, Ori el buzo para Oswald, claro, están poniendo, ahora todos quieren el buzo. Bueno, vamos a ir dando por finalizado el bíbol, este, pero lo que les contamos es lo siguiente, para todos aquellos que quieran el buzo de Vélez, con el escudo de Vélez, etcétera, firmado por el señor Fabián Cubero, lo que tienen que hacer es seguir a CEMEPLA, nada más, nosotros estamos haciendo el vivo, desde CEMEPLA, así que ahora cuando lo cortemos, este, si quieren, puedan ir a seguir a CEMEPLA, y lo que vamos a hacer es un sorteo, en donde las personas que hayan participado, justamente de este vivo, aquellas que estén, o no estén, o hayan estado, van a poder participar por esto, ¿no? Por un buzo, justamente, que sea de Vélez, con el escudo de Vélez, y que va a estar firmado, por el señor Fabián Cubero, pero, así que, bueno, no tengo dudas de que ya lo siguen, porque por algo están por acá, pero si lo quieren seguir de vuelta, lo dejan de seguir, lo van a seguir. Claro. Así que, bueno, a todos los que quieran, que veo que están poniendo, cuando terminemos este vivo, que ya voy a darlo por finalizado, siguen a CEMEPLA, y participan ahí, vamos a elegir a alguien que haya formado parte del vivo, lógicamente, y hacer que sea él, o la ganadora. Fabi, te quiero agradecer con el alma, la verdad que sos, muy buena persona, te lo digo siempre, sos muy querido por todos, en el ambiente de los medios, en el ambiente deportivo, lo sabés, tenés una gran mujer al lado también, que la queremos con el alma, que es muy buena persona, y creo que todo, lo bueno que les pasa, es eso, ¿no? Que tiene que ver con, con que son muy respetuosos, con que valoran mucho el trabajo del otro, así que te agradezco, en nombre de CEMEPLA, en nombre mío, habernos contado todo lo que nos contaste, y haber incentivado, incentivar tanto realmente a la gente, a los chicos, a los jovencitos, que tienen ganas de cumplir con sus sueños, a que, a que hay que remarla, y mucho, pero a mantenerse enfocados en lo suyo, como para poder cumplirlo, te quiero mandar un beso enorme, agradecerte el tiempo, de verdad, y bueno, le recordamos a la gente eso, que para, que para participar, por el buzo de Vélez, con todo el juego de Vélez, firmado por el señor Fabián Cubero, contacta con ustedes, justamente para que alguien, este, lo pueda, lo pueda tener ahí en su casa, Fabi, te mando un beso enorme, gracias, gracias por todo, no sé si querés saludar a la gente. Sí, claramente, sí, sí, un beso grande a toda la gente, a todos los que se conectaron, gracias por este, este ratito de, de atención, y bueno, esperamos vernos pronto, por el Amalfitani, y los que no son hincha de Vélez, que también se conectaron, desearles lo mejor también, un beso enorme, gracias a vos, por la entrevista, estuvo muy divertido, y bueno, nos estaremos.